Hola, mi nombre es Eduardo Sánchez, tengo 21 años de edad, estudio Administración de Empresas en el CESA. Mis principales características es que soy una persona emotiva, alegre, soy una persona servicial. Me encantan los temas de mercadeo, de publicidad, en este momento me estoy certificando en el tema de Marketing Digital. También me encantan todos los temas de emprendimiento, me considero una persona emprendedora, he tenido negocios desde el que estaba en el colegio y en este momento tengo mi propia empresa. ¿Por qué me gustaría trabajar en Novartis? Novartis es una empresa líder en el sector farmacéutico, tanto en Colombia como internacionalmente, lo que le da un aspecto global muy importante y una posición global muy importante. También me parece, me encantan los valores corporativos que tiene la empresa, me encanta el tema de emprendimiento que como decía anteriormente, es uno de los temas que me apasionan. Pues me encanta que uno pueda tener sus propias ideas y pueda transmitírselas a la compañía. También me encanta el ambiente laboral y todo el tema de las relaciones personales. Me encanta que haya un ambiente sano y que uno pueda trabajar un buen trabajo en equipo, ya que es algo que también me atrae mucho. ¿Qué le puedo aportar yo a Novartis? Me considero una persona, como decía anteriormente, emprendedora y siento que le puedo aportar todas mis ideas, mi conocimiento, aportar mi liderazgo, puedo aportar nuevas ideas, un buen trabajo en equipo, creatividad. Me encantaría poder escalar en Novartis y poder desarrollar una carrera a largo plazo, pudiendo escalar cumpliendo mis propias metas y objetivos laborales y pudiendo colaborar a la compañía con todo el tema en emprendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!